El día de mañana, los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso del Estado han sido convocados por el Presidente de la Cámara de Diputados para instalar un periodo extraordinario de sesiones, en el cual se discutará un préstamo de más de 700 millones de pesos para el Consejo de Ciencias y Tecnología del Estado de Nayarit. Sobre el tema, el diputado Juan Antonio Echegaray Becerra dijo apoyar la educación del Estado, pero no a costa del pueblo. Yo lo he dicho, no estamos en contra de la educación, los recursos que se destinan a la educación no es un gasto, es una inversión, pero también el problema es el endeudamiento. No podemos en aras de mejorar una cuestión de ciencia y tecnología endeudar más al gobierno del Estado, y sobre todo, bueno, no tanto al gobierno del Estado, a los propios ciudadanos nayaritas. Asimismo, el diputado Echegaray aseguró que se deben buscar alternativas para impulsar la educación sin heredarles a los ciudadanos una deuda considerable de por lo menos 30 años. Yo creo que se debe tener la imaginación para que el gobernante pueda traer recursos de otras vías de financiamiento, no necesariamente el endeudamiento. Es justificable, mas no es apropiado la vía de financiamiento. Estudios actuariales nos llevan más allá de 30 años para pagar los casi 3 mil millones de pesos que tenemos de deuda. A pesar de reconocer Echegaray Becerra, que no está muy adentrado en cuestiones financieras, sin embargo, tomando referentes de calificadoras, comentó. La capacidad de endeudamiento del gobierno del Estado era cero. Ya no tenemos capacidad de endeudamiento. Ya los ingresos que tiene el Estado están comprometidos. stim Metidos y Sarm Yasser y y y y y y y y